Hey! This is the remix For... Y yo lo punto a la Exi Exi Si eso nena Tu eres mas mia que tu y el que de Y yo lo punto a la Exi Nadie sabe lo que hacemos ni lo que vamos a hacer La Exi La corte yo siempre la cargo Y si se entera de algo Cámbiate porque siempre estoy Cuando el no esta pa ti Y tu no eres igual Desde que te comí Yo si lleno tu cama De satisfacción Conmigo tu te prende en fuego Baby no lo dejes pa luego Porque yo siempre estoy cuando el no esta pa ti Y tu no eres igual desde que te comí Yo si lleno tu cama de satisfacción Conmigo tu te prende en fuego Baby no lo dejes pa luego Bu bu Como dejar de querer Lo que empecé este querer sin querer Ahora yo estoy contigo y lo que pase contigo No son problemas de él Aunque estamos de siempre con quien Y a ti y yo nos conocemos bien Conmigo te sientes libre Por eso no eres igual Y a ti no eres la misma desde que me viste Que yo no me hiciste Me dio mi vida cambio desde que lo metí Bebe Siempre estoy cuando el no esta Me llamo cuando se va Porque yo le doy Como tu no le das Dímela ahora y el lugar Envíame la ubicación al celular Y donde estés Y donde estés la puedo llegar A nadie como antes que yo no Yo soy el que siempre estoy cuando el no esta pa ti Y tu no eres igual desde que te comí Yo si lleno tu cama de satisfacción Conmigo tu te prendes fuego Baby no lo dejes pa luego Porque yo siempre estoy cuando el no esta pa ti Y tu no eres igual desde que te comí Yo si lleno tu cama de satisfacción Conmigo tu te prendes fuego Baby no lo dejes pa luego Entonces voy a hacer una apuesta Dame tu respuesta Después de las 2 a la mañana caliente Yo se que contesta Y es que si se manifiesta Te dejo de compuesta Seguimos contando dinero y mujeres Aquí no se resta Y aunque confieso que contigo peco Y hasta toco fondo Con ese culo redondo Que a veces yo no respondo Y es que tu te viras de par y no es algo común Yo se que ninguno Le ando como yo se viene en el segundo Chorito me encanta Pero algo me aguanta Aunque me olvido de todo Si te lo llevo a la garganta Tú eres un pecado Vestido de mujer Y él no lo tiene que ser Porque yo siempre estoy cuando el no esta pa ti Y tu no eres igual desde que te comí Yo si lleno tu cama de satisfacción Conmigo tu te prendes en fuego Baby no lo dejes pa luego Porque yo siempre estoy cuando el no esta pa ti Y tu no eres igual porque yo te rompí Pero si lleno tu cama de satisfacción Conmigo tu te prendes en fuego Y no lo dejes pa luego Oh 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 Jex This is the remix Gigolo y la Exe Dímelo Publix Nosotros somos el futuro Dímelo Pibetón El tour de Mission Link La 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 Billete Santana Dímelo Yoyo El brujo De Champions Sound Fargo Cargo Fargo Medo de Cineo Emperor Met Gente Hola Tiene la regla Tiene la regla Tiene la regla Tiene la regla